Ya nosotros desde diciembre habíamos iniciado las labores preventivas para controlar lo que ha sido ese flagelo que ha afectado tanto a la salud y por lo que produce la contaminación atmosférica de la gran cantidad de humo que se produce a través de esto y con más razón ahora que contamos ya con una norma jurídica que sanciona de manera directa porque también la ley de medio ambiente, la 6400, establece algunas imposiciones que era con la cual estábamos actuando, pero ya de manera directa sí tenemos una norma jurídica que sanciona esta actividad y por lo tanto ya nosotros vamos a iniciar los trabajos de incautación sobre todo para hacer aplicar la ley. No, yo no creo que nadie se va a resistir porque ya se le está dando mucha publicidad y es una ley y la ley nos obliga a todos a cumplir. Sí, de hecho nosotros desde el año pasado que asumimos funciones hemos estado realizando un trabajo en conjunto con lo que es la Procuraduría de Medio Ambiente conjuntamente con la Fiscalía ya que son labores preventivas. Nosotros saludamos y enaltecemos la decisión asumida por el señor Presidente de la República y resaltamos que este ha sido un trabajo que ha realizado una digna representante de la provincia de Duarte como lo de la señora Miledín Núñez, quien es una de las personas que ha propuesto la promulgación y creación de esta ley que viene además a sanear ciertas situaciones que se nos presentan en el día a día en los operativos que realizamos. Por lo cual entendemos, saludamos la decisión asumida por el señor Presidente y tal como establece dicha ley, la Procuraduría General de la República bajo la dirección del señor Procurador Jean Rodríguez estaremos dándole seguimiento a ese tipo de casos.